A pesar de las quejas que realizan habitantes de diferentes zonas de la ciudad de San Vicente, la falta del agua potable en las casas cada día es más constante. En unas colonias la situación se vuelve desesperante, ya que echan el agua una vez cada semana. No somos la única comunidad que está afectada por este recurso, que los señores de ANDA nos dan abastecimiento. Desde que yo me recuerdo, acá en nuestra colonia tenemos este problema, más de 30 años quizás. Entonces, siempre la gente se queja de que el vitalíquido no llega, y si llega pues es insuficiente, ¿verdad? Lo más lamentable, según los afectados, es que en los últimos meses el incremento en los recibos ha sido de hasta un 100%, sin tener el servicio del vitalíquido. Hacemos el llamado a los señores de ANDA para que vengan, revisen esos pozos de la colonia Agua Caliente, porque decirles que este problema es de años, no es de hace poco, sino que nuestra comunidad ha sido afectada mucho tiempo atrás. En estos tiempos también aún es peor, porque se ha poblado demasiado. Para los próximos días pretenden realizar acciones de hecho, ante la negativa de ANDA de resolverles la problemática. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31, San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias, 21. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!